El 20 de febrero es la fecha esperada por alcaldes y gobernadores para tener las primeras dosis de la vacuna contra el COVID en el país. Antioquia recibirá un total de 4 millones 800 mil dosis. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió a los alcaldes que se preparen debidamente para comenzar en cuanto sea posible. Que no se pierda un segundo, inmediatamente lleguen las dosis. Según el segundo gran objetivo, que no se pierda un peso, transparencia. Y el tercero, que no se pierda una dosis. Vamos a trabajar sobre la base de esos tres principios todo el equipo. Durante la primera etapa, cerca de 145 mil personas serán vacunadas. A mitad de año se sumarán 800 más y la misma cantidad será inoculada antes de finalizar el 2021. En abril de 2022 serán 3 millones los inmunizados. Desde el punto de vista poblacional, están definidos por el plan nacional, que es los servidores de la salud, los cuidadores de todos nosotros y siguiendo por las personas de más edad. Ahora, desde el punto de vista territorial, lo que nosotros buscaremos en Antioquia es que la vacuna sea accesible para todos los ciudadanos. Que lo mismo sea accesible para un ciudadano en el área metropolitana que para un ciudadano en cualquier otro municipio o corregimiento del departamento. El número de contagios y la ocupación de camas UCI siguen bajando, lo que permitirá seguir flexibilizando las medidas. Hemos tenido en la semana pasada un promedio cercano a los 1.500 contagios, cuando a principios de enero veníamos de 3.000. Y adicionalmente ya nos estamos acercando a bajar del 80% de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Entonces, en las medidas estaremos puliéndolas en la noche de hoy y la mañana de mañana, en la conversación que siempre tenemos con los alcaldes y el gobierno nacional. Pero lo que sí puedo decirle a los antioqueños es que las medidas con absoluta seguridad serán más suaves. En las últimas 24 horas, Antioquia registró 997 casos nuevos y la ocupación de camas UCI para este martes es del 81,65%.